Hola, ¿cómo están? Yo soy Amanda Flores y el día de hoy vamos a hablar de mi top 10 de películas navideñas. Amigos, familia Disney Universe, como estamos en esta hermosa, sabrosa, preciosa, chula temporada navideña, no hay nada que se disfrute más, en mi opinión, que hacer maratones de películas navideñas con tu familia, con tus seres queridos, con tu novio. Entonces, yo les quiero compartir mi top 10 que no puede faltar, que no puedo dejar de ver en esta época navideña. Ustedes también pónganme en los comentarios cuáles son sus películas navideñas favoritas. ¡Empecemos! En el número 10 tengo en empate a dos películas que me súper encantan. Guerra de Papás 2 y Cuento de Navidad de Barbie, que es en realidad la historia de Scrooge, que esa película también está en mi top de favoritas, pero es que está contada de una manera muy diferente, entonces por eso la pongo también. Y Guerra de Papás 2 porque es como toda súper dramática navideña y se van de vacaciones y están en la nieve y todo es muy bonito y como que muy hogareño y además que es súper graciosa. Entonces, en el número 10 tengo en empate Guerra de Papás y Cuento Navideño de Barbie. En el número 9 tengo Los Fantasmas de Scrooge, que para mi sorpresa también es una película de Disney. Yo ni siquiera me acordaba que Los Fantasmas de Scrooge era una película de Disney, pero esta película reúne muchas cosas que me encantan. La animación es fabulosa, la música. Hay actores increíbles detrás de esta obra maestra de esta película. Jim Carrey es uno de mis actores favoritos, entonces desde que yo supe como que película navideña, Jim Carrey, Gary Oldman, dije tengo que ver esta película. Hasta la fecha la veo y hasta cuando no es Navidad, entonces Los Fantasmas de Scrooge y de hecho la encuentran en Netflix. En el número 8 tengo una recomendación que tal vez no sea tan popular, pero la película de La Joya de la Familia es súper graciosa, es una gran comedia y súper de temática navideña y también que nos deja como muchos mensajes positivos para reflexionar y para valorar a nuestra familia. La número 7 es una película que obviamente no podían faltar las películas de Disney Channel en este top porque ya saben, Disney Fan, Disney. Estaré en Casa para Navidad es otra gran comedia que de verdad la he buscado por cielo, mar y tierra, que bueno, ahora que ya llegó Disney Plus pues va a ser mucho más fácil ver todas estas películas pues que son de Disney Channel, pero es que es una película súper graciosa, las actuaciones están increíbles, todas las situaciones chuscas son muy cómicas, entonces es una gran película. Ustedes que son Disney nerds probablemente ya han visto esta película, pero sí están en Casa para Navidad, siento que es un gran clásico navideño. En el número 6 tengo otros súper clásicos navideños Disney. Todas las películas de Santa Clausula son geniales, las adoro. Y de verdad ninguna siento que sea más floja que otra, las tres me fascinan al mismo nivel. Igual son películas que se disfrutan muchísimo en familia y con esta temporada navideña, estas películas sí son como súper llenas de colores, obviamente son para todo público, entonces Santa Clausula son excelentes películas para ver en estos días. En el número 5 tengo que no podía faltar en este top, en todos los tops que hagan toda la vida siempre va a estar El Extraño Mundo de Jack, no importa que sea de lo que esté hablando, El Extraño Mundo de Jack siempre va a estar. El Extraño Mundo de Jack puedes verla en Navidad, puedes verla en Halloween, puedes verla cuando no es Halloween y es una película fabulosa que todos deben ver y que todos deben amar porque es perfecta. En el número 4 tengo un cuento clásiquísimo de Navidad y una película maravillosa con un súper actor de fondo, Jim Carrey, el Grinch. Claro que sí, es una película hermosa, otra que también la veo todo el año, no me importa que no sea Navidad, que igual nos deja un mensaje y un calorcito tan bonito de Navidad y puros mensajes súper positivos nos deja esta película, además que nos hace reír muchísimo, entonces El Grinch es una película hermosa para ver en Navidad y cuando no sea Navidad. La recomendación número 3 es muy ad hoc con mi outfit del día de hoy porque es la película de Elf, otra súper comedia. En realidad todas son muy comedias que dejan como un mensaje muy bonito, entonces que yo soy súper cursi, amigos, así van a ser todas mis recomendaciones, pero la película de Elf es maravillosa, te ríes muchísimo y es hermosa. Amen, Elf. Si no la han visto, por favor, vayan a ver. Y en el número 2 tenemos a Turbo Man, otra película que amo y que probablemente ustedes también amen. El Regalo Prometido es una película que el Canal 5, bueno, se la acababa de tanto que la ponía, pero es un clásico, la verdad es que es una gran película, súper graciosa. Con Arnold como Turbo Man, que la verdad yo siento que le quedaba increíble el papel de superhéroe porque tiene físicamente todo para ser un gran superhéroe, pero adoro esta película y me gustaría tener un Turbo Man. Si ustedes saben cómo conseguir uno, cómo comprar un Turbo Man, yo quiero comprar uno y es una gran película. Nunca me aburro de ella. Y finalmente, en el número 1, tenemos a... Mi Pobre Angelito 1 y 2, Home Alone, es increíble. Una película que yo amo, que llena mi corazón de amor y nostalgia, de acordarme de todas las veces que yo la veía cuando estaba muy pequeña. Y les quiero confesar que mi obsesión con Nueva York empezó con Mi Pobre Angelito 2. Esa es la realidad. Y cuando estuve estudiando en Nueva York, me di la tarea de ir a todos los lugares donde grabaron Mi Pobre Angelito, porque ñoña, y lloré. Cuando conocí The Plaza Hotel, lloré porque estaba muy emocionada porque estaba conociendo el lugar donde grabaron una de mis películas favoritas. Creo, si no estoy mal, que es en realidad la favorita de la mayoría para ver en Navidad. Entonces, Mi Pobre Angelito nunca va a pasar de moda. Es un clásico que siempre va a estar en nuestros corazones. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden ponerme en la cajita de comentarios sus películas navideñas favoritas porque si yo no he visto una de las películas que ustedes me están recomendando, me voy a poner muy feliz porque he visto todas las películas que existen navideñas y nunca son suficientes. Siempre quiero ver más. Entonces, por favor, ustedes díganme si algunas de mis favoritas fueron sus favoritas también porque ya saben que me encanta platicar con ustedes. Amigos, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, activar la campanita de notificaciones, los amo mucho, les mando muchos besos, todas las buenas vibras navideñas, navideñas y nos vemos en el siguiente video. ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!